Pásame tu copa, bebe un poco más Si compartes conmigo este dolor Si recuerdas nuestro ayer No te vayas, quédate Porque eres todo para mí Déjame soñar con todo tu amor No te grado a decirme si no estás aquí Las lágrimas me hablan ¿Por qué quieres olvidarme? Sí, yo he sido una mujer aventurera Que anduvo arrancando ese ruido de ahí Pero eso, eso ya pasó Mi vida cambió por ti Y tú sabes que es así Entonces, cariño, ¿por qué quieres olvidarme? Realmente, no sé por mí Y tú sabes que es así ¿Por qué quieres olvidarme si tu boca pide solo hablar de amor? ¿Por qué quieres olvidarme? Pásame tu copa, bebe un poco más. Si compartes conmigo este dolor, si te acuerdas nuestro ayer. Y tú lloras por mi amor, y tú lloras por mi amor. ¿Por qué quieres olvidarme? ¿Por qué quieres olvidarme? ¿Por qué quieres olvidarme? ¿Por qué quieres olvidarme? Gracias.